Un tribunal de Rusia ha declarado este martes al opositor Alexei Navalny culpable de fraude, cargos por los que la Fiscalía ha reclamado una pena de 13 años de cárcel contra él, lo que ampliaría el tiempo que deberá pasar entre rejas. Así lo ha dicho la jueza Margarita Kotova del Tribunal de Lefortovo en Moscú durante la lectura del veredicto. Así, el tribunal ha indicado que el opositor es responsable de cuatro casos de fraude a gran escala que le fueron imputados, al tiempo que ha dicho que se pronunciará posteriormente por las acusaciones por desacato que pesan contra él. La Fiscalía rusa reclamó la semana pasada una pena de 13 años de cárcel que lleva aparejada una multa de 1,2 millones de rublos, 9.500 euros al cambio actual, por la peligrosidad que le atribuye Navalny, al que acusa de crear una trama fraudulenta en colaboración con su entorno y a través de sus principales organizaciones. Navalny permanece detenido desde que regresó a Moscú en enero de 2021, después de recuperarse en Berlín de un grave envenenamiento sufrido unos meses antes. Entonces la justicia determinó que debía ingresar en prisión para cumplir una condena por fraude de dos años y medio, dictada en 2014.